Un menadito nada más, pero te muero Y lo que no sabes tú, no lo sabe nadie Y lo que no sabes tú, no lo sabe nadie En Sabadaso, el actor humorístico Octavio Rodríguez Muchas felicidades a todos Quiero hablar de un tema hoy que es el tema de los inspectores estatales Quiero dedicarle este número a como dice el pueblo, a los amarillos Pero no al momento en que ellos están Sino al momento cuando ellos se van Bueno, tú tienes que mirar Por eso les voy a enseñar a ustedes Cómo pedir botella O sea, voy para allá Para indicarles a ustedes Cómo es que se debe pedir botella Los modelos, por favor Quiero que ustedes me demuestren, a ver, cómo ustedes pedirían botella a los tres Miren, miren, miren ¿Cómo tú crees que te van a parar si le estás diciendo Lo primero que tienen que hacer es la mano bien fuerte, indicar para donde van con la mano así Así, voy para allá Y, y, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ya Ahora viene la cara La cara es importante Está bueno ya, vio Voy a decir lo que yo sé Voy a decir lo que yo sé Sigue para que tú veas Viene la cara La cara, usted debe pararse frente a un espejo Y empezar a hablar las siguientes palabras Tú pare, vio Miren, que estoy apurado Miren, que estoy embarcado Miren, que estoy embarcado Miren, que estoy embarcado Miren, que estoy embarcado Miren, que estoy apurado Después vas quitando palabras y dejas expresiones Hasta que tú lo veas A ver ustedes cómo lo harían A ver Más, 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 más Expresividad, expresividad Oye, no tan feo Oye, oye, oye No tan feo, ya El lío no es asustar al chofer El tipo te pare, ¿no? Ahora Después que ya logran Manos Y cara Ahora vienen los pies Los pies como el número tres del bolígol O como un boxeador con buena técnica Más, más, más Bien Bien, dice cómo es A ver cómo lo harían ustedes Métele, métele, métele Métele, métele Oye, sí, mano Oye, métele, métele A ver los pies, muchachos No tenga miedo Métele, métele Ya Oye Ya van dos Para la próxima voy a decir lo que yo sé Ahora Ya que usted logró Manos, cara y pie Vamos a mezclarlo todo ¿Ya tú crees? Vayan y sienten, por favor Siéntate Voy a decir lo que yo sé Siéntate Ya tiene la parte práctica Ahora viene la teórica Usted tiene que saber A qué tipo de choferes Ustedes se van a enfrentar ¿Verdad? El primer tipo de choferes Que ustedes se van a chocar con él Es el chofer limpia para orisa Así que tú te matas ahí Y te das ese bien Hay otro tipo de choferes Que yo le llamo chofer literario Julio Verne Y tú Y el tipo está así Va para el centro de la tierra El otro le llamo chofer futurista Y tú te matas ahí Oye, compadre, mire Y te das así Va para adelante Pero hay un lugar Que yo quisiera saber cuál es Que parece que dan algo ahí Porque para ahí van todos los choferes Cuando tú le dices El tipo te das así Ahí parece que hay algo importante Ahora yo hablé de los peatones Vamos a hablar ahora Vamos a hacer justo De la parte de los choferes Cuando tú vas en tu aleco nuevo Y te paras en una parada Y le dices ¡Monte! ¡Ja! Oye, quítate de ahí Mi vida Que yo estaba primero que tú Que te quites de ahí Que yo soy Josefa Me mando y me zumbo Quítate de ahí Oye, cuidado con aquel niño Y se meten Trece en el asiento de adelante Y veintitrés en el asiento de atrás Y dices ¡Ey! Un momento Un momento Bajándose ahí todo el mundo Bajándose Uno adelante Y tres atrás Al fin logra sentar Uno adelante Y tres atrás La puerta de adelante La cierras tú La de atrás La cierra la gente ¡Para! Tú te acomodas Te viras para atrás Y le dices Atención a todo el mundo aquí Recto por veintitrés Todo el mundo se queda callado El que calla o toca Recto por veintitrés Arranca Llegas a un semáforo Y cuando llegas a un semáforo El chiquito empieza a orar Y entonces tú oyes Una voz que viene del asiento de atrás Que te dice ¡Compañero! Usted dijo que iba derecho por veintitrés Pero mire El problema El problema es que yo me tengo que hacer una placa En el fajardo Imagínate hijito Si ahora tú me dejas en veintitrés a mi solita Yo subiendo a Saloma Y ni siquiera llevo el carnet de entidad ¿Verdad? Y si me pasa alguna cosa Mis hijitos Ni me van a encontrar Ni me van a encontrar Voy a rodar por la calle Veintitrés para abajo Ya señora Ya señora Ya la voy a llevar ¡Ya! Lleva a la viejita La deja en el fajardo La viejita se baja Y cuando se baja le dice ¡Víjate! Pa' que te ubique ¡Cua! No hiciste nada extraordinario ¿Viste? Nada más que cumpliste con tu deber Y se va Y el tipo que te lo hizo Oye Chófe Si ya tiraste a la viejita aquí Yo trabajo en F15 en la juventud Porque tú no me tiras a mí también Moraleja Llevo a todo el mundo Hasta la puerta de la casa A las diez llegó a la empresa Y le dice Oye A las diez ¡Las diez! ¿Entiendes? Tú tenés una reunión a las nueve de la mañana Mira que toda la gente está esperando por ti Y a ti la empresa Te dio un carro Para que tú llegara temprano Porque lo tuyo es Recto por veintitrés Y llegaste ahora A ver hay que ponerse de acuerdo Para el noventa y cuatro Hay que ponerse de acuerdo Los choferes que recojan a la gente Pero la gente que se monta Que se sepa comportar Porque yo creo que pedir botellas Que los recojan Y portarse bien Como dice Calviño Vale la pena ¡Feliz 1994! ¡Feliz 1994! ¡Qué bien la estoy pasando! Nunca pensé en mi vida Para ser un 31 de diciembre Tan alegre ¡Antolín! Venga para acá un momentito ¡Ay! ¡Qué salado por Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya que a mí se me mete cada rato ¿Qué pasa? ¿Un desliz? ¡Ay por Dios! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Es un cruce! ¡Es un cruce! ¡Un cruce! Bueno Bueno Decía que yo Quería que usted estuviera aquí al lado mío Porque voy a presentar ahora El de la sufocación A uno Perdón, déjeme terminar Déjeme terminar Quiero presentarles a ustedes A un cantante muy popular En nuestro país Que durante 1993 Ha sonado Durísimo Y yo sé que tú eres admirador De esta agrupación ¡Es un poco de que te diga en el campo ¿Es un marido o no? ¿Eh? En Sabadaso ¡Pablito y su élite! Si quieres sentir ahora Que todo empieza a moverse Que no puedes contenerte Es que yo tengo sabores Que yo traigo el frescor Que te gusta a ti Mi amor Tengo el ritmo que se hechiza El cuerpo todo se eriza Como te sientes A ver cómo se está portando tu piel Si vienes con tu novio Que no ponga mala cara Porque solo te he sido prestada Dile que no me voy a quedar Con nada Con nada Con nada Y ahora baila Que te ves pasmada Con la palmada Con la campana Y si te gusta la competencia Es fácil y no tienes ciencia Vamos a ver aquí ¿Quién salta más? Vamos camina Pura Cantar Vamos arriba Pura Cantar Dale que yo me llevo a juega Ay mami dime si te gusta Ay mami dime si te gusta Ay mami dime si te gusta No puedo estar parado Porque me encanta este ¡Vamos arriba!